Construir una agenda legislativa para las mujeres potosinas, entonces ahorita se va a abrir la convocatoria y esta se cierra el día 15 de marzo. Lo que queremos es que antes de que termine marzo, que es el mes de la mujer, pues ya esté constituido el parlamento y por consecuente la agenda legislativa para mujeres. Entonces estamos convocando a mujeres de todo el estado, activistas, doctoras, ingenieras, gente que pueda aportar un sentido como debe de ser una vivencia de una mujer potosina. El hecho de que no se trabaje en prevención y pura reacción, pues eso va a conllevar a que siga habiendo más muertes, porque no se está trabajando con los chavos, con los jóvenes. Es por eso que nosotros estamos trabajando en un proyecto junto al IPICIT, un diagnóstico real como no se ha hecho en México. Un diagnóstico donde se analice y se haga en materia científica qué es lo que los orilla estar en una pandilla, qué es lo que los orilla a entrar a las drogas, qué es lo que los orilla a pertenecer a estos grupos.